...news de Sky, 28 local news de Sky. Vamos a ver juntos el mapa que nos indica que acá México ...una línea de convergencia hacia la zona de la costa de Veracruz, por eso estoy... ...esta noche madrugada, obviamente incrementando la probabilidad de que tengamos humedad... ...el termómetro, ayer amanecimos a 22, hoy en la madrugada sensación térmica de 20 y al momento ya nos... ...de la máxima entre los 28 a 30, continuamos con un canal de baja presión extendido desde Texas, pasando por Coahuila hasta llegar a casi Nuevo León. A lo largo de todo su eje va a estar incrementando la nubosidad y la probabilidad de presencia de precipitaciones. Para la zona central de la República Mexicana, algunas precipitaciones en el Estado de México y en Puebla. En esa zona vamos a tener precipitaciones vespertinas y nocturnas. ...y nocturnas... ...aquí estamos viendo la corriente en chorro y van a tener lluvias, sobre todo hacia la tarde noche del día de hoy. Últimas horas del día de hoy, primeras horas del día de mañana. El huracán Seymour, el último reporte... ...pero al momento el último reporte nos indica que ya es categoría número uno en la escala de Saffir Simpson. Atención con eso, pero bueno, ya sabemos que siempre se mantuvo con respecto a su trayectoria, alejándose por completo del territorio nacional. Para un pueblo... ...solamente espejado y soleado. Solamente esta baja presión que estamos viendo desde el día de ayer está afectando hacia el sur de Sonora y el norte de Sinaloa. Toda esta zona... ...con intervalos de chubascos. Como puede ver, algunas lluvias en la República Mexicana, pero prevalece un tiempo muy, muy agradable. Van a ser precipitaciones... ...nos están viendo a través de Facebook Live, en Facebook de Punto de Vista o de Televista... ...de Punto de Vista para que nos sigan. Le den like también a nuestras redes sociales y hablando de redes sociales... ...cuenta de... ...alguna duda, pregunta o aclaración con respecto al pronóstico del tiempo. Ahí ya está. ...y en vigilancia automatizada, quiere que esté usted mucho más seguro. Le ofrece alarma inteligente, sistema de automatización... ...y en el... ...deléfonos, iPhone, Blackberry, Android y iPad. No requieren de teléfono y que se pueda activar la alarma desde su celular. ...y en el... ...oficionalmente... ...en su móvil. ...oficionalmente usted puede controlar luces, cerraduras, climas... ...aplausos de su... ...aunos amigos de vigilancia automatizada. Y también quiero agradecer el gentil patrocinio de mi vestuario a Mirka Boutique... ...porque mi imagen y estilo es Mirka. Se encuentran ubicados en calle 10, en Plaza del Parque. Ahí hay un ladito del hospital... ...porque... ...porque usted lo pidió. Continuamos con más. Ya estamos de regreso con las... ...de 24, humedad de un 89%, punto rocío, 20 grados centígrados, oleaje con una altura estable... ...de 2 a 3 pies y un puerto abierto a todo tipo de embarcaciones, los vientos que se están presentando... ...en calma. Toda esta semana estoy manteniendo la presión atmosférica elevada. Si usted es susceptible a ser afectado... ...estamos al 12 a 1,013, estamos alcanzando los 1,018 milívares. Al final estoy... ...y en lo caso la apuesta será a las 18 con 56. Muy cambiante. ...y en el día de hoy... ...y en el día de hoy... ...hace una hora su reloj, recuérdalo bien, atrase una hora su reloj... ...atrase una hora su reloj... ...30 de octubre, iniciamos con el horario de invierno. ...una vez más detalle... ...y CES... ...preso y las condiciones... ...bueno, primeramente para el día de hoy le comento, vamos a 38 a 30 grados... ...habitaciones de un 10 a un 20%, solamente se incrementan en la madrugada esta probabilidad de lluvias. Condiciones para el día de mañana similares, la mínima en 21, máximo... ...se dispara la probabilidad de lluvias hasta un 60% y la mínima continúa estable en los 21 grados centígrados, 22... ...y la máxima entre los 20... ...el domingo ya va a haber un día de lluvias. Para el día de hoy, un cielo parcialmente nublado a totalmente despejado y soleado. No hay más detalles, no se vayan.